Agradecimientos especiales para tra... que me dice, eh, track me nice, que nos están apoyando en el Patreon, mira los chiquillos, que majo. ¡Eh, bésame, estri! ¡Estri! Existe un alimento de temporada rico y con propiedades beneficiosas que siempre debería formar parte de nuestra dieta. Nos referimos a la berenjena. Y además, modelo, Curve, ¿qué te pasas? ¡La berenjena! ¡Gena! Su cultivo es desde antes del 2000 a.C. y existen innumerables documentos escritos que sitúan su origen en el sudeste asiático. Los árabes la llevaron a Occidente, aunque al principio solo se usaba como elemento decorativo porque creían que provocaba problemas digestivos. ¡Jasmina! ¿Qué es eso de ahí? Esto, pues, un elemento decorativo. ¿Qué? ¡Ups! Y ahora os voy a hablar de mis cualidades. ¿Cualidades? Pero si estás infla, que eres un 90% agua bonita. Perdona, nena, pero no es más rica quien más minerales tiene, sino quien menos necesita. ¡Uy! ¡Qué irritada te veo, cariño! ¿Alguien no se ha tomado sus 12 horitas de sol diarias? Irritada está tu piel que pide a gritos la pasta de mi fruto. Coz un bálsamo para pieles quemadas como la tuya, cielo. ¡Qué ironía que tú te estás metiendo en un berenjenal! ¡Sacarosa! ¡Uf, lo que me ha dicho! Uno, dos... Soy muy pleona. Combato la anemia, el envejecimiento y, sobre todo, los kilos de más. Ni Winstrol ni Winstrol. ¡Berenjenal! También combato el estreñimiento. ¿Y a ti qué te pasa? Es que ahora no sé si me la tengo que comer o me la tengo que meter por el culo. ¿Pero qué dices, cacho bestia? Es que pareces un supositorio. ¡Es que asco! También cuento con serotonina entre mis múltiples propiedades. Así que si tienes un mal día, ya sabes. Dale a mi cuerpo alegría berenjena, que mi cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Dale a mi cuerpo alegría berenjena. ¡Eh, berenjena! Pero lo que tengo sobre todo, sobre todo, sobre todo es... Potasio. ¡Sí, dame tu fuerza, potasio! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero que así el mestrado que estoy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo voy, cómo voy, cómo voy, cómo voy! ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, también sirvo para tapar las partes nobles en el Insta. Y no olvidemos mis propiedades anti-edad. ¿Eh, Jordi? ¡Mi tesoro! La manera más saludable y digestiva de prepararme es asada entera al horno o a la plancha. Y luego, si eso, ya me aliñas. ¡Carney! Pero mucho ojo con comerme cruda, que soy un pelín tóxica, como Britney. Yo lo que tengo tóxica es la sangre. En definitiva, yo combino bien con todo. Aceitunas, tomate, zanahoria, pimientos... No sé, con menos con todo, menos con la talla 36. ¡Bee! Este vídeo ha sido posible en parte gracias a tu apoyo. También he dormido más horas y he tomado menos café. Y todo gracias a tus aportaciones en Patreon. Si quieres ayudarme y tener tu dibujo dedicado a padrinar a un personaje o ver el capítulo en primicia mundial, échale un ojete al patrón de la serie. De verdad, muchas gracias. ¡Yeah! Muchas gracias a todas estas empresas por apoyar la serie. ¡Dale a mi cuerpo, alegría, berenjena! ¡Eh, berenjena! Ni Winstrol ni Winstrol. ¡Berenjenol!